en el día de hoy me acompaña roberto capicúa y huiles de la cruz que venimos a debatir un tema que está pasando actualmente como la guerra de plataforma entre telemicro y alofo que es lo que más se ha comentado y han puesto a decidir a sus talentos ok pues yo quiero saber qué opinan ustedes sobre el caso que han escuchado me entiendes quiero saber la opinión de ustedes si está bien que se pongan a elegir talentos entre las plataformas bueno mi hermano yo te voy a hacer lo siguiente yo creo que tú no podía tener dos personas más indicadas para que hablamos el tema porque por aquí conocemos a huiles de la cruz con su plataforma para las hd donde el mío lo que hace es que habla de farándula lleva la vida ajena yo no soy muy farandulero pero soy una persona que me gusta mucho dar mi opinión sobre las cosas que pasan cosas ahora bien ahora bien yo tengo un reclamo para esta plataforma cuál es tengo un reclamo para los suscriptores para los que no ven y no se suscriben manín pero usted tiene que hacer algo con nosotros fíjense en este programa porque nosotros le estamos dando un número mira y déjame decirle a esa gente por ahí de que ahí viene lo que más porquería hablan lo que más porquería hablan gracias por esos comentarios que ustedes están dejando de verdad no dan fuerza y lo más importante que tú tienes que saber que para ello determinar que lo que nosotros hablamos es mierda tienen que escucharlo escuchando porque para yo decidí si es mierda yo siento que que a los foques puso un huevo personalmente pienso que puso un huevo haciendo algo como eso porque porque eso es un rumor que se ha escuchado hace ya mucho tiempo la gente relaja con ese chiste que él hizo y realmente creo que él siendo la cabeza de una plataforma tan importante como lo ve a los foques no debió relajar así que lo haga uno de sus de sus de su talento pues puede que corra menos porque es como como que la gente dice usted libre de su opinión que aunque yo soy el dueño de la plataforma aunque yo soy el dueño del programa si willy dice algo es responsabilidad de willy que dijo algo pero que lo diga el mismo a los foques siento que fue una metida de pata fue una metida de pata porque que dijo a los foques para ponerme en contexto a los foques lo que dijo fue y ojalá que como el día no le dé con este programa tú trabajas en telemicro porque te van a poder elegir después que yo diga lo que bueno mira hay una leyenda urbana que a nivel de los tiempos ha ido creciendo el rumor de que en la plataforma telemicro todos los años sacrifican un empleado eso es un rumor yo no lo estoy afirmando lo digo públicamente pero la gente sabe eso es como eso es como para mí eso es una leyenda urbana que siempre es que todo el que tiene éxito la gente le tira la pie o sea como dice nadie le tira pedra a los mangos malos es a los mangos que están buenos entonces son cosas que para queriendo atacar a juan ramón gómez díaz que hasta el día de hoy ha hecho un trabajo excepcional con su plataforma ha sido una persona que le ha brindado mucho mucho oportunidad mucho talento es una persona que mucho empleo la fiesta más del año que la gente más espera incluso ha hecho que el pueblo se haga parte de esa fiesta porque la transmite siempre pero está bien pero estamos hablando de lo que no no le estoy dando el bombo para que no se me quille conmigo porque no tengo nada en contra de él entiende entonces lo que a los foques dice fue simplemente o dijo fue ese rumor repitió lo que han repitido lo que dice mucha gente callado que en la plataforma de telemicro todos los años sacrifican un empleado y eso es como una especie de ritual con un vaca o con el loco con sataná o con algo y eso es lo que le ha llevado a la plataforma a tener el éxito que tiene y mantener el éxito que tiene como quien dice eso es un intercambio que las eso es algo ya vaina de rito satánico y cuestiones así entonces a los foques lo dijo en treta en chelcha dijo de que yo refiriéndose a la cuestión del lápiz de que él no fue a un velorio de que por lucar sonido que si él quisiera hacer sonido con velorio le regala motor y a todos los empleados de él para que uno de ellos se maten todos los meses y después dijo así o hago como hace el dueño de una plataforma de un canal que sacrifica un empleado todos los años y se paró y una vaina de una chelcha ya entonces eso parece que no le cayó muy bien a don juan ramón gomedía que me imagino que no vio el programa porque no no tiene que verlo yo creo que ni los del ve no no pero no debería ni siquiera de verlo con simplemente que alguien nosotros sabemos muy claramente quién pudo haber sido que le dijo lo que pasó y de la manera que se lo dijo porque nosotros sabemos que hay en telemicro el niño mimado de 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 juan ramón gomedía no es muy fanático de a los foques de hecho medio enemigo es que eso no es boca de piano boca de piano me imagino salió yo estoy asumiendo el niño mimado es verdad claro es que bosque piano ha sido una persona que dentro de su plan dentro de su trayectoria lealtad y unos números le ha dado unos números pero que mandó incluso a cancelar a brea rene brea algo así entonces por ese lado me imagino que por ahí le llegó la noticia tiene poder ahí adentro me imagino que por ahí si yo conozco gente que ha trabajado en telemicro que me voy a reservar su nombre que me han dicho eso que muchas veces tú a veces tienes que estar frío con bosque piano porque bosque piano fácilmente te manda a cancelar desde y no di que solamente di que actores no libretista camarógrafo vaina vaina que le cayó mal el tipo tiene su poder tiene su poder dime a ver willy qué es lo que bueno ya roberto capicúa explicó lo que pasó explicó lo que pasó del asunto del asunto del asunto no hay por qué dar más preámbulo claro bien chévere que te digo en este momento la opinión de willy brother interese aquí todo lamentablemente hay intereses personales y yo no le puedo permitir a una persona que se está beneficiando digámoslo así de un talento que yo procreé que yo creé que yo el gateando lo puso a caminar a correr y a saltar y que tú te estás beneficiando de eso entonces tú vengas a saltar con con unas cositas así como esa y diga que yo te lo voy a dejar pasar por debajo de la mesa no porque oye otra cosa mucha gente dijeron no porque como día que exageró que se yo que pensamos que sí pero brother sigo me día no remueve la mata todo lo que dijo entonces a los foques es real no estoy de acuerdo contigo una cosa dale quiénes son los que han puesto elegir porque ahí es que yo voy está bien y blanco ahí es donde voy hay cinco personas lo menciono si no no pero claro todo el mundo lo sabe gabi de sangre pero que ya no indiquemos quién decidió o no porque eso no vamos a mencionar los mencionar quiénes son los talentos que están en cuestión entre telemicro y a los foques gabi de sangre jenny blanco sí moisés salser caro brito ali david y sandra verrocal perdón ok pero hay una cosa willy porque yo digo que difiero de ti esta este tema vamos a dividirlo en en varias partes vamos ahora a trabajar a hablar sobre si tú piensas que está bien hecho lo que hizo conmigo digo soy yo fresqueando también vamos a hablar de cada decisión que tomó lo cada uno de los que fueron seleccionados y vamos a determinar si fue válida o no quedarse de un lado u otro y también luego hablamos de la excusa que dio santiago matía después de lo que pasó te interesa que lo hagamos de esa manera ok vamos enfocando ahora en lo que cada uno piensa de que si tuvo bien o mala la acción para mí tuvo muy mala la acción de gomedía porque 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 jenny blanco estaba en su casa sentada acabando de levantarse temprano para ir a su trabajo que se llama esto no es radio me entiende y todos los días que ella tiene que ir a telemicro va con todo su su formalidad y su cosa ella no tiene la culpa de lo que pasó no tiene la culpa pero hay una cosa pero hay una cosa ella no tiene la culpa de lo que ha hecho ya lo foque más sin embargo a lo foque que va a ser lo foque él va a seguir trabajando de la misma manera que está trabajando va a seguir percibiendo el mismo dinero que percibía más sin embargo jenny blanco va a dejar de percibir un sueldo que me entiendo que era un muy buen sueldo que recibía ahí en esto no es radio al final quién fue la afectada una empleada tuya que nunca te ha fallado claro pero oye qué pasa tú lo pones muy bonito de ese punto de vista pero es que no tiene otro pero oye escúchame dale oye qué pasa con eso gómez díaz es un tigre un empresario sí gómez díaz no estuvo mal que lo haga porque le está sintiendo que a lo foque es una competencia de su planta televisora entonces él va a buscar las maneras de cómo debilitar el edificio rojo yo diría que yo te voy a decir una cosa eh la eh juana mongo medía le dando un poco de su propia medicina a lo foque sí porque lo hace sí pero pero es que precisamente es que precisamente por eso que te digo que juana mongo medía cayó en el juego se dejó cayó redondito él no debió hacer eso porque oye qué sucede el hecho de él molestarse de la manera que se molestó por un comentario que se entiende que no debe tener ningún tipo de sentido ni significado porque es mentira él no debió hacerlo de esa manera porque que óyeme una cosa cuando tú te le demuestra te voy a poner el vivo ejemplo eso básicamente lo que pasó con la presidente y la cerveza república que él comenzó a metérsele al lado y sin querer queriendo ellos mismos pusieron la república de segundo ya pusieron de segundo porque le dieron valor a los ataques y a los foques no es que no sea buena la cerveza no ha dicho nada ni que no se compitan dios no estoy hablando de esa parte pero como tú una marca nueva tú va a venir a pelear con la número uno y el número uno le va a hacer caso sí pero eso ya es potencial ahí es que yo digo como a los foques un pana que él es competitivo claro me entiende ya los foques vio que utilizó el pequeño para llamar la atención del grande al final funcionó entonces que lo que está haciendo le dando valor a pues tú cosa ven espérate vamos a agarrar de aquí vamos a debilitarte porque tú no puedes estar comparándote conmigo esa acción esa acción en vez de debilitarlo lo va a fortalecer claro que sí lo va a fortalecer por qué lo va a fortalecer porque yo soy un seguidor fiel del trabajo de jenny blanco yo soy un seguidor fiel de jenny blanco y la forma en la que jenny blanco se despidió del programa llorando fue doloroso llorando es porque ella le gustaba en un ambiente de trabajo laboral algo bien entonces usted por una por una por una pequeña con con el empresario propietario de esa plataforma usted no puede afectar un talento que no ha hecho nada malo me entiende mira caro brito caro brito se despidió de de la plataforma de extremo extremo llorando también porque porque le gustaba a las amigas de extremo extremo la cuestión entonces tú tú te afectando que a quién tú te afecta intereses personales de otras personas por querer desarticular un interés no se puede dejar joder pero es que se está dejando joder pero haciéndole caso ahora déjame entrar déjame entrar en otra razón del sentido ok lamentablemente tenemos que decir o yo diría que juan ramón gómez día lo hizo bien bueno cada quien tiene una opinión porque él tiene su beneficio personal y hoy otra cosa ustedes no escucharon decir que juan ramón gómez día viene con una plataforma digital para competir con santiago matías y por esa razón desarticuló y está exigiendo prioridad a su talento verdad para el poder entonces hacerle la competencia mira porque hay un tema que hay un tema hay un temático porque porque creen que tener una plataforma es tener un canal de youtube a lo que sabe bien cómo se mueve youtube o sea hay pocas personas que tienen el conocimiento de ese pana y la experiencia de ese pana para tú venirme a ponerme a medir que vamos a poner una plataforma vamos a hacer contenido y ya yo hasta a ese nivel no brother la misma presidente vino con por casi mismo hacer contenido que hizo ese guayó pero no mire yo te voy a decir algo y el dolor que a todo el mundo que le duela o que o que o que agarre y me ataque la alta alcurnia todo el que quiera saber pero si en este país se quieres hacer saber algo tú tienes una información que darle al pueblo en general al pueblo yo personalmente digo que tú lo tiras por alofoque y lo tiras por la plataforma completa telemicro y se sabe más por alofoque que por telemicro claro claro que entonces que te estoy diciendo con esto que yo entiendo el dolor que existe por eso que te estoy diciendo que se dejó meter en el juego de mala manera porque porque gomedía tiene los cuartos para atacar los foques de la manera inteligente no de una manera mala como lo está haciendo y ahorita sale ahorita sale disculpa que te interrumpa esto el más beneficiado santiago matías porque la gente va a venir con esa plataforma ya con un odio porque oye a los foques no tiene nada que perder él está ganando ya claro pero está ganando oye un porque gana mira fácil para tu poder sobresalir en a los foques o que le siga dando de que más vivo más cosas no obligatoriamente tener que buscar de que una gente que esté allá arriba o encaramado o que sea figura cualquier persona que él introduzca y que desarrolle un tema por ejemplo a los foques no se reconoce por ser un destapador de pokémon exactamente o sea que gente que no lo conoce nadie va a seguir fluyendo entiende y con eso no estoy dando bombos lo que te estoy diciendo es que realmente realmente programa como esto no es radio iniciaron con una con un talento como como joni estrella que que realmente es una de las de las personas del medio de las mujeres que más admiro más respetada es una persona súper chévere en persona en persona o excelente persona y excelente profesional en todos los ámbitos pero que sucede él con eso estaba captando un público diferente al que él capta los tigres ahí jodiendo en a los foques porque esa gente no lo van a seguir a ellos el grupo que sigue del grupo de usuarios que sigue la plataforma a los foques radio show no es el mismo que escucha esto no es radio no entiendes loco tú te has puesto a escuchar el recetario con guerrero heredia son programas con mucho contenido importante buenísimo entonces él devaloriza por un lado pero está metiendo por otro y ese es el contenido que él está haciendo con ese tipo de gente pero jenny blanco y ahora mismo que salió de ahí y moisés alce no vámonos con jenny blanco porque moisés moisés está en alofoque moisés no 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 moisés está en el programa alofoque estaba en el programa alofoque estaba como el problema que se vaya es válido que él se vaya es válido que se vaya y te voy a decir algo para alofoque no es tanto el que él se vaya o va porque porque eso josé moisés alce no es una figura emblemática de alofoque radio show no no es un doctor exacto no es un doctor se le va el doctor hasta una vil que se le vaya claro pero jenny blanco en 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 esto no es radio si la veo como alguien emblemática porque era un era un era un era un gancho para un público que sigue a jenny blanco me doy a entender lo que tú estás diciendo claro que el público que sigue a moisés alce no es un público que escucha alofoque radio show porque moisés hace un poco más farándula más cosas más intelectuales más cosas ya alofoque chelcha vaina tú sabes porque supo complementar su equipo completo exactamente lo que lo que yo siento es que juan ramón gómez día se durmió en sus cascabeles como se dice eso en su laurel en su laurel porque porque señores ya venía la la era digital azotando y él se quedó y él se quedó en una en una vaina análogo a que yo tengo la mejor imagen 7k pero que tú me vale la pena de 7k donde tú no te actualiza no vale la pena tener 7k si el 90 puntos sin 95 puntos el 95 punto no sé cuánto por ciento del público que ve tu plataforma no tiene una televisión que soporte 7k si no es lo que pasa que yo yo lo que creo es que cuando cuando alguien como juan ramón humedía vio que alofoque empezó que compró una emisora el seguro puso en su mente esos chamaquitas no van a durar y ahí es que es que alofoque le hicieron eso muchas veces porque alofoque en otra emisora él lo propuso él lo propuso él dijo mira dame la programación de esta emisora que yo la voy a aprender no no tú estás loco tú no puedes hacer eso dámela cuando él no tenía los subestimados cuando él no cuando él no tenía la fuerza económica él él puso muchas propuestas sobre la mesa de emisoras que estaban rotas de granada que no estaban facturando ni un peso y hoy en día yo te aseguro que toda esa gente que recibieron esa propuesta alofoque están ahora arrancándose la cabeza a los casetas porque no no vieron la visión y ahí es que muchas veces la gente no ve porque coño loco o sea tú vienes con tu con la era digital viene la era digital ok pero vamos a hacer algo disculpa no te vaya lejos a nosotros nos han rechazado personas que haré venir a aceptarse realmente por los números de nosotros yo que tranquilo porque vamos en escalón y la escalera se acaba cuando nosotros yo siempre le he dicho a ustedes ahora voy a voy a aprovechar esto que tú dijiste tú que estás haciendo podcast tú que estás haciendo contenido no te no te no te incomode con un talento que te diga que no puede entiende que hoy en día esto se ha caracterizado demasiado hay demasiadas personas haciendo podcast te lo digo a ti para que no te sienta mal quizás de un talento que ya tiene cierto sonido que tiene cierta imagen de verdad yo no sabía esto hasta que un talento en específico me lo dijo y lo puedo decir que normalmente mi hermano y amigo alberto valga que me dio la posibilidad y se lo agradezco que fue a mi podcast se sentó conmigo y me dijo cuando tú quieras voy y él me dijo lo que pasa es que yo quiero ayudarlo me gustaría porque no ayudarlo porque no siente que él no siente que está pegado el tipo es súper humilde pero él dice algo y hay una razón si él se dedica y a todos los pocas que lo invitan primero no 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 olvídate de su imagen él no habló de su imagen él dijo yo tengo muchas cosas pendientes yo con mi trabajo con mi cosa tengo muchas cosas pendientes y tú no te imaginas la cantidad de solicitudes que a veces yo me pongo a ver y son pocas que duran dos semanas y lo quitan entonces no hay una constancia ahora si él ve a alguien que tiene una constancia que está trabajando él le da la oportunidad mira eso no está mal loco mira me encantó esa respuesta alberto valgas te queremos por aquí vamos a traer vamos a traer alberto te queremos por aquí así que esperamos pronto por aquí que sea un domingo donde tú puedas grabado cualquier día nosotros estamos estamos alberto alberto tú ya sabes cuando él venga tú lo que tienes es un par de cervecitas pero seguimos ahora vamos a hacer algo la primera parte del tema vamos a concluir de la siguiente manera si vamos a concluir tú considera no 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 espérate que falta falta tema tú considera que la acción tú considera que la acción de juan ramón juan ramón gómez día estuvo bien o mal yo considero que estuvo bien porque él está cuidando sus intereses está cuidando su canal entiende si tú pones a los foques en el lugar de juan ramón gómez día lo pone el inverso yo estoy seguro que a los foques lo hubiera hecho hubiese hecho considera que la acción de juan ramón gómez día estuvo bien o estuvo mal estuvo bien porque porque brevemente así lo digo como lo dije ahorita no puedo permitirle a una plataforma que se esté beneficiando de algo que yo he creado como para tratar de humillarme así porque es una humillación ante tú el que lo puede ver o decir barbaridades como esa sea un chiste sea un relajo que no todo lo que llega a la mente se tiene que decir por esta boca lamentablemente y eso son cosas de pasillo pero yo en mi opinión no lo no lo veo claro que sí claro que sí tuvo bien lo que le hizo yo difiero de ustedes y el libro difiero de ustedes porque por lo mismo pero es increíble que lo que lo digo por la misma razón que lo dice willy como es una plataforma monstruosa como tele micro no debió mostrarse tan débil contra una plataforma que viene creciendo que no es ni el 25 por ciento de la plataforma que es tele micro y y hacer una acción que lo 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 categoriza como como menor ahí con ramón gómez día se vio más chiquito que a los foques si es verdad lo que tú dices si a los foques fuera diferente y la situación pasar en ambos lados a los foques yo estoy seguro que lo haría el que va gente de micro pues lo hizo con con el doctor una vez claro o tú trabaja con robertico trabaja conmigo porque es un muchacho es una persona que no es un empresario que tiene muy muy buenas estrategias y lo reconozco pero a veces se lleva de la ira y hace estupideces entonces juan ramón cometía cometió una estupidez se llenó de ira de malos comentarios y hizo una acción que le restó más que sumarle porque porque él pudiera al paso y sacando sus talentos de esa plataforma sin hacer algo como un berrinche como lo que se vio que se hizo bueno bro es que tú no sabes cuál que está en la mente del otro cuando oye lo que tú dices a que los foques un 25 por ciento que yo que cuando viene a ver juan ramón comedia tiene los pronósticos donde va la parte digital y él dijo coño espérate yo no me puedo quedar atrás pero yo tengo que debilitar eso es lo que yo opino eso es lo que yo pino desarticular varios programas y ya para poder bajar el rating y el subido de él claro eso es bueno y válido porque eso son cosas personales yo te voy a decir algo ahora vamos a una segunda parte cuáles talentos tú entiendes que eligieron bien en quedarse en una u otra plataforma rápidamente al y david por ejemplo tú crees que quedó en alofoque usted está bien al ofoque sí pero al y david es dueño de un programa el sueño de un programa pero cuando viene a ver tiene más exposición en alofoque déjame abrir como 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 ese tema de la exposición también al y david tiene ahora él tiene su canal de youtube mira y siempre lo ha subido ahí cuando es muy posible que lo haga en vivo ahora y oye este tema de al y david recuerden que al y david no graba en el edificio al y david tiene un local alquilado hace las grabaciones en el local se le pasa el archivo a la programación y ellos entonces enlatado y ellos entonces es que lo tiran ahí yo veo bien de al y david que haya tomado la decisión de irse porque él simplemente está alquilando un espacio él no él no trabaja para esa para esa empresa telemicro ok dímela ok ok moisés arce tú entiendes que estuvo correcto que se fuera sí vamos a hacerlo breve de cada uno de ellos que son pocos entiendo que sí y por qué porque moisés arce tiene un programa creo que se llama a los arce ahí en digital 15 tiene excepción en de extremo extremo me imagino que la manda a quitar el logo él también porque el de a los arce él tiene la de alofoque y tiene otro programa donde eh está jari eh el otro que no recuerdo el nombre también estaba sandra etcétera etcétera ok o sea él está dentro de tres cosas nació en esa televisión entonces ya para hacerlo de manera eh 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 sandra berrocal y y y caro brito que básicamente las dos es lo mismo dímelo junto ahí tú entiendes que estuvo bien el ella quedarse en el ofoque radio show de modo personal para ellas dos creo que sí por la exposición no 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 lo que tú lo que tú percibes creo creo que sí ah ok ok digo que sí porque según la exposición que ellas están recibiendo según las marcas que ellas están promocionando lo están haciendo ampliamente por la exposición que tienen en alofoque que no es lo mismo que la exposición que tenía yo yo pienso yo pienso lo mismo en telemicro y ya para finalizar con tu opinión yo creo que la joven por exposición está bien pienso eh un poco eh eh un poco parecido a Willy Moisés Arce estuvo bien que se quedará en la plataforma de 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 telemicro porque ahí él tiene una plataforma donde básicamente él es propietario él tiene su su programa él tiene todo su 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 esquema y quizá algo que es de él propio aquí él simplemente es un talento que de que de un que de dos un una y una hora y media y dos lo dije los tres la una una hora y media y dos horas que graba alofoque exacto Moisés Arce sale de diez quince minutos recuerda que no tienen los micrófonos para todo eh tiene que entrar este de Santiago eh entra él y así van entrando que van rotativos o sea no no y realmente y realmente si tú te pones a analizar la plataforma de alofoque radio show no le ha brindado tanta exposición a Moisés Arce porque es una persona como te digo es uno más es como dije no es un doctor no tú sabes y allá más sin embargo si él tiene una exposición bastante buena porque se ve mucho en extremo extremo él sale tiene su propio programa él es una persona que lo utiliza mucho para todas las presentaciones de telemicro porque es muy bueno con la de león o cabeza de ratón exacto entonces en el caso de Caro Brito y y Sandra Berrocal yo también lo veo bien que se hayan quedado en en alofoque porque aquí ellas son eh vamos a decir presentadoras pero ya hemos conocido la trayectoria de lo lo que son las extremas son muy cambiantes entonces tú puedes dejar este camino real por un camino donde tú no sabes si en tres meses no ya ahora quieren cambiar las imágenes de las mujeres y ellas son muy cambiantes porque realmente las extremas primero que eran un grupo después otra y así han ido cambiando entonces ellas quizá dijeron aquí el programita de ellos está bueno el el para el que le gusta la farándula el 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 cómo que se llama sin filtro radio show está muy muy bien y también rankeado y también rankeado tienen un buen un buen en el caso de Jenny Blanco también ahí yo tengo un poquito de duda yo tengo duda porque si la que más la que más porque esa es la 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 que a mí más me genera dolor porque yo veía esto en el radio por ella si ella cayó bien yo en particular yo Jenny Blanco veía esto en el radio por ti ella entró yo creo que eh por por Johnny ¿verdad? si y yo creo que está haciendo un muy buen trabajo a mí a mí en particular me gusta la participación de ella una persona muy preparada muy puntual pero al mismo tiempo al mismo tiempo coño telemicro le debe ella le debe mucho a telemicro lealtad y esa lealtad no y no solamente eso que como el que está aquí ya es Juan Ramón yo le pido disculpas a los foques y sé que para cuando eso se debarate a los foques me ha dado la oportunidad de nuevo también claro entonces ya por eso por eso ya lo hizo bien porque yo pido perdón aquí a los foques yo me quiero quedar aquí pero tú sabes que allí yo no me puedo mover entonces lo hace de esa manera y ya para finalizar de mi parte cuiden que me falta Ali David yo pensaba lo contrario tal vez lo que tú me estás diciendo y Gaby no tenía conocimiento ah si falta Gaby no tenía conocimiento de que él no era empleado de allá sino que él tenía un alquiler no lo sabía si es así mejor que se fuera porque él puede seguir haciendo su programa en otro lado lo que sí él tenía dudas y él lo explicó en varios segmentos durante esta semana es que si él toma la decisión de irse para o quedarse en a los foques recuerda que él tiene otro personal a donde él tiene su programa la pitoniza que esta otra chica que no sé el nombre me disculpa y así sucesivamente o sea que ellos viven o conviven o comen de lo que genera ese programa por eso es que yo te digo que la decisión de por eso aunque aunque doy reversa por eso te digo es que no pensó para hacer eso le quitó el trabajo a mucha gente ahí hay camarógrafos ahí hay maquillistas que van a casa sin trabajo porque todas esas mujeres tenían unos maquillistas que le pagaban para ir a extremo a extremo ¿entiendes? hay una modista que le hace la ropa para que ellas fueran ya esas no tienen trabajo fue mucho lo que removió yo creo que ahí terminamos Gaby de sangre el mute de la situación nadie habla mucho de ella se habla muy poco pero ella tomó la decisión de quedarse en a los foques pero creo que fue muy atinada ok ¿por qué? yo no sabía que Gaby de sangre estaba en telemicro en tu nai o tu monstruo algo así no estoy hablando mal de su trabajo escuchen yo no sabía que ella estaba en telemicro porque yo no sabía es que tú no ves televisión convencional no 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 yo no veo televisión no es porque no vea telemicro porque yo no veo de extremo a extremo pero la bulla que hacen las extremas tú sabes que que un ataque esto antes en lo Instagram realmente yo no sé como se llama yo no sé de qué trata el programa de 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 Gaby de sangre en telemicro ni un corte ni un corte no sé no lo sé y como no lo sé ella tomó la mejor decisión de mi parte porque yo la conozco de esto en radio exacto es así señor entonces yo le quiero hacer una pregunta antes de irme verdad y antes de tienen que suscribirse al canal activar la campanita para que si le llegue la notificación la opinión de ellos una pregunta a ustedes dos antes de cerrar yo quiero ponerlo a elegir a ustedes o ustedes se quedan farándula HD o tú te quedas en cosas que pasan o inadaptado bueno manito ya tú sabes bueno manito chau chau